1, 2 y 3 Y aquí está la bandera de los Seagulls ¡F.I.A. Come on! Último Magic Vlog de esta temporada de la Premier League, mis brothers La otra semana estaremos en Qatar Presenciando el partido Qatar vs Ecuador Vamos a presenciar esta Copa Mundial Será nuestra primera vez en Qatar Y la verdad que se vienen los Magic Vlogs Mundialistas, mis cracks Así que espero que me acompañen estos tres partidos Que va a jugar la selección ecuatoriana Y desearle la mejor suerte a nuestra tría Así que mis brothers, nos vamos ahora hasta la ciudad de Brighton Que hoy juega el Brighton & Hope Albion contra el Aston Villa Así que nos vemos en unos minutos, mis crackers Muchas gracias ¡Vamos! Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, le des like y compartas con todos esos brothers futboleros. Nos encontramos en la estación de Bank y aquí ya nos queda una parada más hasta llegar a la estación de tren que nos llevará hasta la ciudad de Brighton. Nos vemos mis cracks. Gente, nos acaban de cancelar el viaje a Brighton. Uff, no lo sé cuál es el siguiente tren. Madre mía, tremendo. El de 10 y 37 cancelado, el de 11 y 7 cancelado. Hay uno que es vía Gatwick. Oh, madre mía. Nos acaban de cancelar dos trenes, mis brothers. El próximo saldrá en 45 minutos. Por fin llegó nuestro tren. Llegamos a la ciudad de Brighton, mi gente, no tenemos mucho tiempo para recorrer lo que es la ciudad, así que nos vamos directo para el estadio, así que nos vemos ya en Ames de Estadio, mis brothers. Chau. 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 Dr. Problema Albion. Chau. 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 vlog antes de irnos al mundial, así que les doy la bienvenida a este partidazo que vamos a ver de Premier League entre Brighton & Hope Albion y el Aston Villa mis brothers, así que ya nos vamos para nuestros asientos que en pocos minutos arranca esta primera parte mis brothers, nos vemos en un momento ya salió la alineación del Brighton & Hope Albion y claramente podemos ver que Caicedo y Estupiñán saltan como titulares mientras tanto el otro compatriota ecuatoriano, Jeremy Sarmiento no está ni siquiera en los sustitutos, mis brothers que intriga, ojalá todo esté bien, por aquí será nuestro ingreso al campo de juego ya estamos adentro mis brothers mis brothers, me encontré otra vez con mi amigo Fernando que es de México y le voy a preguntar las predicciones de este partido, quien piensas que gana hoy yo gana Brighton, yo creo viene muy bien aunque también el Aston Villa ya cambió de manager esperemos también a ver como les va, pero yo creo que gana el Brighton yo espero que con esta constancia que tienen, un 3-1 me gusta, goles de de Gross y yo creo, yo quiero que Lewis Dunk haga un gol, entonces esperemos que que Dunk haga un gol por fin de cabeza y muchas gracias hermanito y te veo luego gracias gracias guys, predicciones para hoy 3-1 shout out to Harry watch it for Valencia 3-1 cheers guys llegamos gente llegamos, vamos a nuestros asientos llegamos a nuestros asientos mis brothers ya quedan exactamente 5 minutos para que arranque esta primera parte chau come on yeah come on come on yeah come on come on come on come on come on sorry mate I said you the wrong way no no come on man sorry Blackie now el security estaba pasando a revisar los tickets para respetar la localidad y me acabo de perder el gol mis brothers no vi ni quien marcó pero va ganando el right en el cup valvia 1-0 esto es de locos gente gente me acabo de perder el gol la verdad es que que rabia hermanos el security viene a revisar los tickets y me manda a otro lado diciendo que no estoy en mi puesto que me corresponde y no pude firmar el gol pero bueno va ganando el right en el cobaltio 1-0 al Aston Villa gol del argentino McAllister mis brothers hoy mi madre penalti no puede ser no puede ser penalti para el Aston Villa siguiendo el penal aplausos 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 mis brothers empate el Aston Villa por la vía del penalti marcador 1 a 1 se puede vender la segunda mi madre se salve Brighton, tiro de esquina terminó, terminó, terminó esta primera parte gente terminó la primera parte en Ames Stadium muy jugado en la mitad del campo la verdad que estoy un poco molesto porque el security me hizo mover de un lado al otro y no pude filmar el primer gol pero bueno mis brothers esperemos que esta segunda parte puedan marcar muchos más goles así que nos vemos en segundo tiempo mis cracks chao ataque el Aston Villa con peligro bien, bien, bien lo que más queremos significar elillo de Almas y amo que está sin final marculo pon Terrible gente, va perdiendo el Brighton en el Top Album, 2 a 1. ¿Qué falta contra Lanti? Salta la hinchada del Brighton al Bion, vamos de estos últimos 7 minutos, vamos por el empate. ¡Shoot! 86 minutos de la segunda parte, tiro de esquina para el Aston Villa. ¡Ay, ay, ay! Y terminó, terminó, terminó el partido. Ganó el Aston Villa. ¡Ay, ay! Estoy aquí con mi amigo Brian y me acaba de indicar eso. Miren lo que están vendiendo las sientas del Brighton al Top Album. Una taza ecuatoriana con el logo de Ecuador y del Brighton al Top Album. Indícame la bandera, mi brother. Miren, 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 miren lo que aparece aquí, ¿eh? Esto es lo que están vendiendo en las tiendas del Brighton al Top Album. El logo de Ecuador con el cóndor y todo. Y aquí está la bandera de los Eagles con la gaviota. Espectacular. ¡Suscríbete al canal!